Tras varios días de estudio, la empresa Industrias Lácteas, que distribuye la marca Estrella Azul, acordó hoy con la ACODECO revertir en cinco centésimos el alza de la leche pasteurizada. El tradicional cartón bajaría de 1.31 a 25 la próxima semana en pequeños comercios como tiendas, minisúper y abarroterías. El empaque de tapa rosca que se vende en todo el país bajaría a solo cinco centésimos en los supermercados. No será efectiva la medida en los demás negocios.